En menos de un minuto ustedes se han enterado, casi 3.000 casonas del Centro Histórico de Puebla serán revisadas por Protección Civil. Estudiantes de Guanajuato se intoxicaron luego de ingerir 500 litros de aguas locas. Huracán Ofelia cubre de rojo el cielo de Reino Unido. A Monterrey se le puede ganar, dice Christian Marrubo del Club Puebla. La chilindrina protagoniza escena de Stranger Things. Fíjate, 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 fíjate. Es octubre, es mes rosa. Estrena un Centro Versa por $25,320 de enganche y recibe gratis seguro por un año. Nissan San Manuel, 214-20-00.